Más de tres meses han padecido los pensionados del Hotel del Prado debido a que no se les ha pagado la mesada pensional sin contar con el pago de primas que también ha sido retrasado. Según Jorge Medrano, representante legal de los trabajadores del hotel, a los empleados activos no se les ha dejado de cumplir con la mensualidad laboral, pero aún no han recibido el pago de cesantías del año pasado. A los trabajadores activos no les deben salarios hasta la presente, pero sí les deben muchas acreencias. Las cesantías del año pasado no se las han consignado hasta la fecha, ya van ocho meses de este año y todavía no le han consignado las cesantías del año pasado. Ellos tienen unas becas por convención colectiva, tampoco se las han dado, no han podido matricular sus hijos en los colegios. Entonces no se compadece que en este gobierno que está promocionando la paz, exista una empresa del Estado, porque el Prado prácticamente es del Estado, que esté pasando esas situaciones tan elementales para un ser humano como es la educación y la alimentación. Por otro lado, Medrano dio a conocer que el encargado actual del hotel no es un administrador de hotelería y que por lo tanto no tiene el conocimiento adecuado para ejecutar el cargo. Que no es hotelero y no sabe cómo promocionar el hotel. Por lo tanto, a la fecha le están adeudando muchas acreencias laborales, tales como primas, vacaciones, cesantías, becas y demás prestaciones, que preocupa mucho porque como va la cosa, pues no queremos ni pensar que el hotel se vaya a cerrar. A la espera de una solución quedan los trabajadores y pensionados del Hotel El Prado con esta situación que actualmente los está perjudicando. ¡Gracias!